Hola amigos, ¿cómo están? Feliz martes 11 de octubre. A este gobierno de Kitzania, el gobierno de Kinder, no se le ocurrió la mejor brillante idea que conmemorar hacer una ceremonia del 18 de octubre del 2019. Yo no sé si ustedes saben, pero este gobierno le está dando pensión a las víctimas del 18 de octubre. Y uno pensaría, uh, bacán, bacán que le dé pensión a las víctimas. Pero para este gobierno las víctimas no son las víctimas. No son la gente que perdió sus trabajos, sus pymes, que se le vio mermada su vida porque afuera de su casa le ponían barricadas. No son los negocios que fueron saqueados. No, esas no son las víctimas. Para este gobierno las víctimas son los mutilados por los carabineros y por los militares. Es decir, para los agresores. Y para ellos, para los agresores, hay pensiones. Yo no sé si lo sabían, se los dejo ahí para que sepan. Y además este gobierno va a conmemorar el 18 de octubre como si fuera una fecha más a conmemorar. Yo creo que en todos los países del mundo esta fecha debería ser olvidada. Y como va a conmemorar, lo que está haciendo es desafiar a que la gente salga a las calles. Y ya hay en redes sociales varios panfletos diciendo que ese día 18 de octubre hay que salir a la calle porque no se ha logrado nada, porque aquí y porque allá. Yo estoy casi seguro que ya nunca va a haber un estallido como el del 18 de octubre porque ese estallido, a mi parecer, tuvo que haber sido planificado con mucho tiempo y además con mucha plata de por medio. Y lo más probable es que los cabecillas ya no estén en Chile. Así que, si va a quedar la escoba, va a ser solamente en el centro de Santiago. Nada diferente a lo que hemos visto estos días. Alguna manifestación en un metro, algunos barricadas en el centro de Santiago. Pero tengan cuidado a ser ya, chiquillos. No creo que sea la destrucción del año 2019. Yo creo que eso nunca va a ocurrir en Chile, nunca más, a esa envergadura, por suerte. Pero tengan cuidado, tengan cuidado. Y ya saben, chiquillos, en este país las víctimas son los agresores y la gente mala, al parecer, son las reales víctimas. Y a ellos no les ha llegado ni una pensión. Cuídense mucho ese día martes 18 y traten de evitar de ir al trabajo de forma presencial o de salir antes o de tomar alguna ruta alternativa. Ojalá sean los mismos pelagatos de siempre nomás porque ya cada vez pierden más fuerza. Hasta luego, que estén bien.